La jornada tiene por objetivo intercambiar conocimientos, saberes y experiencias vinculadas con el campo de la salud pública. En la misma se aborda la participación de nuestros graduados, de nuestros investigadores y de nuestros equipos de extensión en el ámbito de la salud pública. Tenemos distintos ejes temáticos, tenemos un eje que es políticas de salud, después tenemos ejes temáticos que tienen que ver con los medicamentos, la producción pública de medicamentos. Hay graduados de la facultad, ahora emprendedores que tienen experiencias en el desarrollo de telemedicina para la transmisión de electrocardiogramas por vía telefónica. Pero también se aborda la organización de los sistemas de salud y cómo hacer de que esta tecnología contribuya a mejorar la calidad de vida de la población atendida y mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Hice una charla sobre riesgos en instituciones de atención de salud. Mi énfasis tuvo puesto más bien en lo que son las incumbencias del bioingeniero, que reúne muchas de estas condiciones para llevar a cabo tips de conceptos que están incluidos en lo que es la incumbencia propia del título de bioingeniero. Donde se mencionan en muchas partes las cuestiones de higiene y seguridad, tanto en el ámbito hospitalario de atención humana como animal, como también la industria biomédica. Yo estuve presentando una coordinación que se hizo entre el municipio de Oro Verde, municipio saludable de la provincia y municipio saludable de la nación, mostrando las actividades y los lineamientos que se vienen desarrollando desde el municipio en este programa nacional. Estuvieron conmigo las coordinadoras de municipio saludable de la provincia y la directora de municipio saludable de la provincia. Es la primera vez que participo, lo cual me hace sentir, digamos, bien, porque están mirando desde el punto de vista de los lugares donde van a ir a cumplir sus funciones, conocer el ámbito donde van a trabajar los egresados de esta facultad. Y más que nada, lo mío tuvo que ver con cuáles son las necesidades nuestras en cuanto a los entornos de trabajo saludable, qué aportes hechos a enfermería para mejorar los entornos saludables y que conozcan cuáles son las necesidades de nuestra profesión en cuanto a qué necesitamos nosotros para trabajar bien en cuanto a nuestro entorno de trabajo. Gracias por ver el video.